Ante todo el año pasado realizamos varios talleres para trabajar en qué implica la escucha, cómo la podemos garantizar, no sólo de la instancia judicial, sino también desde las distintas áreas de gobierno y también desde los particulares, y nosotros obviamente como Colegio de Abogados formarnos para tratar de generar los recursos y las vías institucionales correspondientes para que este derecho se pueda implementar efectivamente. Concretamente, esta es una iniciativa que surge del Poder Judicial, nosotros agradecemos a las juezas de familia que nos hicieron tomar conocimiento un poco de cuáles eran los primeros documentos que se estaban trabajando, a partir de ahí nosotros como instituto emitimos una opinión entre todos los miembros y también fruto de todos estos talleres que ustedes también lo socializaron el año pasado. Emitimos un documento y la verdad que muy contento porque tanto desde el Superior Tribunal de Justicia como del Ministerio de Defensa de la provincia, receptaron todos nuestros aportes, en concreto lo que nosotros pensamos que de la mejor manera se puede garantizar la escucha sin que sea revictimizante, porque tampoco está bueno llevar por cada proceso, digamos, a un niño adolescente necesariamente a los estrados judiciales, sino que tiene que ser con un criterio de discrecionalidad que garantice su escucha activa, pero que no lo termine victimizando dentro del sistema. Y bueno, finalmente se termina plasmando en una acordada, la primera de este año al Superior Tribunal, el texto final y la propuesta para la jornada de este jueves es que, sobre todo los colegas, pero también quienes intervienen, digamos, dentro del fuero de familia puedan conocer el texto. En realidad es una guía de buenas prácticas que unifica alineamientos básicos de cómo se debe garantizar la escucha, en este caso solamente en los procesos judiciales de familia. establece, bueno, antes qué situaciones tienen que ver sobre todo con situaciones de contenido extrapatrimonial, en donde es muy indispensable, vamos a decir, la escucha al niño siempre y cuando la autonomía progresiva así lo demande. Obviamente si estamos hablando de un nene de dos años, no va a ser lo mismo que un nene de seis, que un adolescente de trece, quince, dieciséis. Entonces se garantiza que en estos procesos extrapatrimoniales, en un ámbito también de discrecionalidad del juez, con la presencia del Ministerio Público de la Defensa y siempre con una base en los equipos interdisciplinarios, puedan prestar su escucha. Gracias. 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 Gracias.